¡Papu! ¡Papito! ¡Hasta el calvo! ¡Me quedo calvo! ¡De calvo! ¡De esa jugada! ¡Llegó Argentina! ¡Genial jugada! ¡Uy! ¡Qué pase de Messi! ¡Papu gol! ¡Gol de Lautaro! ¡Gol de Lautaro! ¡Marrrr! 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 ¡Gol de la Argentina! ¡Lo hizo Lautaro, señor! ¡Lo hizo Lautaro Martínez! ¡Qué lindo pase de Messi! ¡Unos momentos después de la segunda! ¡Lisión peligrosa de Argentina! ¡Peligrosísima la Argentina de Messi! ¡Penalísimo, crack! ¡Penalísimo! ¿Quién le va a pegar? ¡Que sea el maestro de los maestros! ¡Messi! ¡Leo Messi! ¿Quién le va a pegar? ¡El capitán, Messi! ¡Messi! ¡Messi! ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! ¡Argentina 2! ¡Honduras! ¡Nada! ¡Uy! ¡Lindo penal pego Messi! ¡Dos a cero gente! ¡Dos a cero gana la Argentina de Leo Messi! ¡Honduras vs. Argentina vs. Honduras vs. Argentina vs. Honduras Donde Argentina nos está ganando 2 a cero Si eres nuevo visitando este canal te recomiendo suscribirte Estamos aquí viendo estos partidos amistosos de las selecciones de Sudamérica Aquí donde Argentina nos está sorprendiendo ganando 2 a cero ¡Casi! ¡Gol de Argentina! ¡Estaba adelantado! ¡Se viene Argentina! ¡Ay! ¡Estaba adelantado Messi! ¡Estaba adelantado Messi! ¡Uy! ¡Qué horror! ¡Uy! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Messi! ¡Messi! ¡Gol de Argentina! ¡3! ¡Qué golazo de Messi! ¡Fue como con la mano! ¡Golazo de Messi! ¡Golazo de Messi! ¡3! ¡Argentina! ¡Cero Honduras! ¡Qué partido de Messi! ¡Qué partido de Messi! ¡Se va a acabar el partido! ¡Argentina! ¡Se lleva este partidazo! ¡3 a cero! ¡A lo grande! ¡La escaloneta sueña en grande! ¡Argentina 3! ¡Honduras 0! ¡Partidazo! ¡Y suscríbete a esta reacción de Honduras-Argentina! ¡Caliente como nunca!